Sergio Fajardo a través de una carta sostuvo su decisión de votar en blanco al considerar que ni Duque ni Petro han mostrado un camino a una paz que permita unir a Colombia. Tras haber obtenido más de 4 millones 500 mil votos en primera vuelta, el excandidato presidencial Sergio Fajardo volvió a la arena política para sostener su decisión y responder a las críticas de las que ha sido objeto en los últimos días sobre el voto en blanco. El voto en blanco permitirá mantener una independencia respetuosa y constructiva frente al gobierno que venga. Será fundamental para conciliar a Colombia en el largo plazo, así por un momento de campaña suscite algún insulto. Fajardo ha dicho que ha guardado silencio muchas veces y ha sido prudente, pero que votar en blanco es una opción y no por eso tiene responsabilidad en la guerra. Naturalmente ese comentario supone que hay una paz que es la que queremos todos y los que votamos en blanco somos culpables de la guerra. Es un comentario totalmente errado. A pesar de que el voto en blanco no tiene ningún efecto para esta segunda vuelta, así como Fajardo, el excandidato Humberto de la Calle se ha mantenido en que ni Duque ni Petro.